¿Qué serás lo mejor que la vida me dio? Buenas tardes, somos el matrimonio de Marcelo Polanco y Silvia Paredes. Somos de Valparaíso, de Chile, y el día de hoy hablaremos un poco referente a la exhortación apostólica Amor y Letitia, la última carta que nos ha escrito el Papa Francisco. Pero para poder incorporar un poquitito más o ingresar en el tema, quisiéramos explicar un poco la diferencia entre una encíclica y una exhortación. Una encíclica, como fue laudatusi, es una carta que el Papa nos entrega, pero de una forma muy personal, porque a él quiere entregarnos estos escritos. A diferencia de una exhortación, como la que vamos a tratar ahora, que es la recopilación de todas las ideas, conocimientos, que se han logrado tener en los sínodos que han efectuado los obispos de nuestra Iglesia. Es por esto que el año 2016, el Papa Francisco, tras el sínodo que se celebró entre el año 2014 y 2015, es que crea esta exhortación apostólica, la cual lleva por nombre Amor y Letitia. También podemos considerar que una encíclica está dirigida a cualquier persona, ya sea que no tiene diferencia entre su credo o su religión. No así una exhortación como esta, que está dirigida principalmente a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y a los laicos consagrados y a los matrimonios cristianos. En otras palabras, está dirigida principalmente a nosotros los cristianos. En esta encíclica, que es la alegría del amor, toma diferentes puntos y nosotros nos detendremos en el matrimonio. En el capítulo cuarto, específicamente, es el amor en el matrimonio, en el cual el Papa nos da a entender y a conversar, mejor dicho, sobre la profundidad del amor que debe existir dentro de un matrimonio. Para también ser capaces de sobrellevar tantos años, porque a nosotros nos invita, cierto, como sacramento, a que sea hasta que la muerte nos separe. Esto nos hace pensar de una manera muy profunda el significado que es vivir con un otro, con el formar familia, con el criar hijos, con el estar en una relación constante, la cual debe ir creciendo y madurando junto con los esposos, tanto el amor mutuo como el amor a los hijos. También nos invita, en este capítulo, como cónyuge a reflexionar sobre la madurez y sobre el compromiso de crecer juntos, el de no ser egoístas, el de aprender a tener cada uno sus tiempos y sobre todo a crecer juntos ante el amor de Dios, juntos con nuestros hijos, valga la redundancia, que después podamos tener con el fruto que va a tener este amor. Así que los invitamos a pensar y a creer en el matrimonio y a creer en una vida hasta que la muerte nos separe. Un abrazo desde Chile. Cuídense mucho. Chao. 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 me dio